Saludos a todos, mi nombre es Kevin Rodríguez y bienvenidos a mi canal de YouTube ArchiCamp En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo cómo modelar losas perforadas con orificios o vanos circulares Muy bien, lo primero que vamos a hacer para poder crear este tipo de losas microperforadas Lo vamos a hacer en manera low poly y de manera muy básica Ok, para eso lo vamos a hacer con la herramienta de lined o rectángulo, podría ser rectángulo Vamos a seleccionar o crear un rectángulo en esta ventana o en este viewport Si no les aparece así, voy a presionar al IW para que puedan ver el resto del viewport Recuerden que estoy utilizando una aplicación que se llama PureRef para obtener una imagen de referencia en este lugar Ahora voy a utilizar en modo perspectivo, voy a presionar al IW para poder ver el viewport de manera completa Entonces ya previamente creamos una losa, le podemos agregar las dimensiones que nosotros tengamos en este proyecto En este caso lo voy a utilizar de manera referencial guiándome por esta imagen Por ejemplo vamos a utilizar una dimensión de 8 metros por 4 y así estaría bien Ahora vamos a agregarle los círculos que vendrían estando internamente En este caso tiene 1, 2, 3 hileras Para eso lo que vamos a hacer es crear 3 círculos Esto lo ideal es tener el plano de nuestro proyecto y poder guiarnos ya con las medidas Ahora en este caso como se trata de un objeto de referencia Simplemente vamos a utilizar la herramienta de SPLINE en modo círculo Y vamos a utilizar un círculo por ejemplo acá Presionamos clic, botón derecho y botón derecho para no crear más Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a colocarle un radio de coma 5 por ejemplo Y esto va a tener una distancia algo así por ejemplo Vamos a llevar esto a presionando a la tecla SHIFT Podemos clonar este elemento, presionar la tecla SHIFT y arrastrando en el eje Y Podemos llevar una distancia En este caso voy a llevarlo hasta acá Y vamos a colonarlo o copiarlo Por ejemplo vamos a probar con 10 Y bueno vemos que se nos pasa un poco Vamos a borrar el excedente Y vamos a borrar esta otra que está aquí Vamos a mover estos elementos por acá Y vamos a copiarlos Este elemento por aquí Más o menos algo así Y este otro elemento por acá A esta distancia Copiamos Y esto lo podemos aumentar A 4,5 podría ser Supongamos que ya tenemos todas las medidas de nuestros elementos De nuestra losa Ahora para eso vamos a ubicar acá en Edit SPLine O presionamos el botón derecho Seleccionamos Edit SPLine Ok, ahora vamos a atachar o atar cada uno de estos círculos Para eso presionamos aquí en Attach Y ahora vamos a seleccionar cada uno de los círculos Este, este, este Muy bien, ya he presionado todos los círculos Ahora lo que voy a seleccionar es el modo de interpolación Lo voy acá en la pestaña de interpolación Voy a utilizar la herramienta de adaptativo Para que cada uno de estos bordes no queden facetados Sino que me los estilice o me los suavice muchísimo más Vamos a presionar adaptativo Y pueden ver que ya esto cambia Y el borde empieza a ser muchísimo mejor Ahora lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de Edit Poly Y fíjense que ya tenemos nuestra losa Con los orificios de nuestro elemento Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es presionar en la herramienta borde Presionamos aquí borde, borde Y con la tecla control vamos a agregar selección O simplemente seleccionamos todo esto Y con la tecla add Para restar selección Vamos a dejar solamente la selección de estos elementos Ok Para eso ahora vamos a seleccionar acá en Modo edge Y vamos a ubicar la herramienta de create shape Que está acá, create shape Seleccionamos en el modo settings Y utilizamos la herramienta en modo lineal Ok Preciamos click Eso lo vamos a hacer para crear estos bordes Que quedan aquí Este borde O esta parte Me imagino que es un tipo de De elemento Adicional que se genera Para darle otro tipo de sensación A esta losa Entonces vamos a extruir O vamos a darle un shell a este elemento Por ejemplo esta losa Vamos a darle un shell de Vamos a ubicar en el modificador de shell Vamos a ubicar Ubicar shell Shell Ok, aquí está Y vamos a darle un grosor de Podría ser de 1,2 O 3 Vamos a darle 1,3 Que quede bastante gruesa esta losa Y ahora Recuerdan los círculos que tenemos acá También le vamos a dar un shell Para eso vamos a copiar este shell Lo copiamos Y O no Mejor dicho un shell no Perdón Un extrude Utilizamos la herramienta de extrude Buscamos en la pestaña de modificadores Extrude Y ahora Este extrude Desactivamos Cap Start Y Cap End Es para que queden totalmente huecos Y vamos a darle un valor de 1,3 Que es este valor que está aquí El mismo valor de estos elementos Vamos a darle Si podría ser 1,3 Y ahora vamos a darle un shell Un shell Muy finito Vamos a utilizar Aquí Vamos a colocar 0 Porque se está Haciendo en el sentido contrario Entonces vamos a darle Un shell De 0,02 por ejemplo Y ven que ya tenemos Esos bordes Que quedan allí O ese elemento adicional A nuestra losa Que está acá Pueden verlo Pueden ver que está Bastante interesante Y vemos esa diferenciación De este elemento Y de este otro Que está acá Quizás este elemento Queda con un poco Un poco hacia afuera No queda al ras Sino que sobresale un poquito Podríamos hacer lo siguiente Podemos utilizar Edit Poly Y podríamos disminuir En el modo frontal Con la tecla F Podemos ver En el modo frontal Y seleccionamos Todos esos Vértices Y vamos a Sacarlos Un poco Por ejemplo Algo así Entonces Fíjense que ya Estos elementos En la losa Sobresalen Un poco más Ok Otra cosa que Le podemos aplicar A este elemento Es un Chamfer Para eso Ubicamos la herramienta De Chamfer Y le aplicamos Un Chamfer Muy, muy bajito Vamos a presionar Acá Insulate Para que lo puedan ver Mucho mejor Y vamos a presionar La tecla F4 Y vamos a presionar Aquí en el Amount Un valor de 0,003 0,002 Podría ser Y vamos a utilizar Dos segmentos Para suavizar Un poco más Esos bordes Y no se vean Tan duros Y acá De Smooth Utilizamos Esta herramienta De Smooth Chamfer Only Para no tener Problemas a la hora De aplicar materiales Deseamos Edit Poly Y esto lo podríamos Colapsar O Si, colapsamos Y ya tenemos Este elemento Listo Ahora Podríamos Aplicar un Chamfer A este elemento Vamos a darle a Insulate Para que lo puedan ver Muchísimo mejor Pero deseamos aquí Chamfer Y aplicamos Un Chamfer Vuelvo y repito Recuerden que estamos moderando De manera Low Poly Y lo más ideal es trabajar Con una malla poligonal Que esté en base a Quads Que podemos utilizar Recuerden Podemos utilizar Quattro Major O también Reto Poly Pero como se trata De un modelado básico Y en Low Poly Esta opción También puede ser Vuelvo Y fíjense Y fíjense que Ya tenemos Un poco de Chamfer Vamos a aplicarle Otro segmento Y bueno Y bueno Ya ahí tenemos Esos bordes Un poco más suavizados Pero Acá Vendríamos O tenemos Este problema Lo que podemos hacer Para evitar Ese problema Es aplicar Un Symmetry Vamos a aplicar Acá Simetría En el eje Z Muy bien Y bueno Ya solventamos O solucionamos Ese problemita Que tenemos Vamos a percatarnos De que esté A la altura Que es Si nos fijamos Bueno Está mucho más arriba Vamos a darle Al Symmetry Vamos a subir Este Mirror Presionamos aquí En Symmetry Y vamos a ubicar El Mirror Ahora vamos a Subir este elemento Hasta acá Para que coincide Con este otro Esta otra parte Recuerden que estamos Trabajando en Low Poly Por eso es que a veces Nos da estos ciertos problemas Podríamos dejarlo así Tal cual Damos Edit Poly Y podríamos darle Botón derecho Colapsar Así que espero que les haya gustado Este Nuevo tutorial Así que cualquier comentario Y cualquier sugerencia Que ustedes tengan Recuerden no olvides Dejarlo en la caja de diálogo Nos vemos hasta la próxima Y muchísimas gracias Por tu atención